Hola amigos, nuevamente. Vengo con buenas noticias. Yo les comentaba que se está reactivando el turismo en Montevideo y eso es porque es una de las pocas ciudades de América Latina con calidad sanitaria. Estamos con Elizabeth Villalba, directora de turismo en Montevideo, para que nos cuente un poco cómo es esto, cómo se va a llevar a cabo este turismo en Montevideo. Bueno, en realidad estamos trabajando para la reactivación. Bueno, en el día de ayer tuvimos una primera reunión con todos los actores más relevantes, públicos y privados, incluíamos a la Cámara Uruguaya de Turismo, al Ministerio de Turismo, nuestra división por la Intendencia de Montevideo y todos los actores privados, agencias de viajes y demás. En realidad, esta era una primera puesta a punto para generar una gran alianza estratégica, por decirlo de alguna forma, para coordinar acciones, para generar esa apertura hacia el turismo de la forma más eficiente posible. Y creo que fue muy, muy buena y a partir de ahora, viendo las fortalezas que Montevideo tiene, nosotros creemos que Montevideo como destino tiene muchas fortalezas en América Latina y en el mundo, está muy bien posicionado en materia sanitaria, ya lo decías tú, también alimentaria, y esa calidad sanitaria y esa calidad alimentaria nos convierten en un destino apetecible, además de una cantidad de valores que ya Montevideo por sí tiene, como el destino a escala humana, la empatía y la solidaridad y la anfitrionía de los propios ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, que es una cosa que siempre puntea muy bien en las encuestas, Montevideo es una ciudad abierta, tiene muchos circuitos en bicicleta, tiene espacios rurales que son bien atractivos, como bodegas turísticas, estancias turísticas, chacras turísticas, tenemos casi 30 kilómetros de rambla, una rambla disfrutable, con gimnasios a cielo abierto, bien, bien, es una ciudad muy abierta, muy disfrutable, con espacios verdes, tenemos en el Prado un lugar extraordinario que además seguramente y próximamente tendremos también unos pasos en carruajes que estamos trabajando, o sea, hay una cantidad de opciones en Montevideo para disfrutar, además del turismo cultural, que tiene un peso enorme en Montevideo, además de ser una ciudad muy digitalizada, de ser una ciudad inteligente, nosotros a su vez hemos ido acompañando la estrategia del destino inteligente, es una ciudad que tiene casi 200 puntos wifi gratuito, eso es muy interesante también, pero bueno, más allá de todo eso estamos saliendo o queriendo salir de una pandemia que ha paralizado absolutamente todo, nadie desconoce que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por esta pandemia. ¿A quién está dirigida esta campaña que están armando? Esta campaña obviamente tiene que tener un proceso, la reapertura tiene que tener un proceso teniendo muchísimo cuidado, muchos protocolos, ustedes cuando entraron hoy a este edificio inteligente vieron que hay una cantidad de protocolos para el ingreso, bueno, cada lugar tendrá que tener estos protocolos y nosotros en principio estamos trabajando en una campaña de turismo interno, queremos hacer un impacto, llegar a cada departamento mostrando Montevideo, mostrando todos los espacios y los lugares que Montevideo tiene para visitar, que son maravillosos, que son muy lindos, y a su vez invitar al interior a que también venga Montevideo si quiera a presentar y contar su destino. Esto va a generar una dinámica de ida y vuelta, que a su vez va a tener una dinámica económica acompañada, que sabemos que no alcanza para la reactivación total de las empresas y demás, pero que es un comienzo. Y después iremos viendo también con medidas que tomará el gobierno nacional, iremos viendo cómo sigue, cómo continuamos avanzando y llegando primero a esta nueva normalidad, hasta querer establecer ya el turismo como lo conocíamos, o ya como lo conocíamos seguramente no lo tendremos más, porque esto trae un cambio de paradigma. Una de esas cosas es que la gente va a tener miedo a la hora de salir, por lo tanto la ciudad tiene que brindar seguridad sanitaria, esto es muy importante. Hoy, si los grandes buscadores internacionales, si uno pone un lugar para visitar con menos COVID, Montevideo aparece como uno de ellos. Eso es un gran valor. Y hoy cobra una importancia que no estamos viendo la dimensión. Pero además de esto, otra cantidad de cuestiones que acompañan esta uruguayés, esta forma de ser que nos define como identidad y que es muy atractiva para el turista. Entonces creemos que tenemos mucho para ofrecer. Aparte es muy del uruguayo no guardar como una parte siempre del sueldo o de días también para decir esto va a ser vacaciones. Y quizás no tener tan presente o no tener tan en cuenta la posibilidad de viajar por acá. Y esto de, mismo nosotros que somos de Montevideo, tener la posibilidad de quizás a unas cuadras o unos pocos kilómetros de nuestra casa recorrer o conocer algo que quizás pasábamos y que ni sabíamos que estaba ahí o no sabíamos ni qué era. Eso pasa mucho. Eso nos pasa mucho. No tenemos internalizada esta cosa de que podemos hacer turismo en nuestro país. A no ser que nos vayamos a la playa. A Punteleste, Rocha, no sé, Canelones, qué sé yo. Pero en realidad esto nos ayuda a mirar para adentro. Y a valorar eso que valoran tanto desde afuera y por eso nos eligen. Y por eso Montevideo tiene un millón de turistas al año. Por eso el país tiene dos millones de turistas al año. Es realmente por una razón que nosotros no estamos cuidando. Esto nos va a ayudar a mostrar. También a nosotros mismos. Porque mirá que es una realidad que las propias agencias de viaje en Uruguay no venden Uruguay internamente. O sea, esto cambia absolutamente todo. Y nos ayuda a ver lo que tenemos. Y a disfrutarlo. Y capaz a elegirlo. Nosotros, por ejemplo, en Montevideo tenemos unas playas preciosas. El año pasado inauguramos una playa completamente accesible también. Que eso es un gran servicio para un segmento del turismo. El turismo accesible. Y lo tenemos ahí. Y en realidad nunca hicimos mucho énfasis en esto. Porque Montevideo es un destino no estacional. Como le llamamos nosotros. Tenemos turismo todo el año de la misma manera. Bueno, pero ahora tendremos que ver que tenemos unas playas que están certificadas de calidad y que son un valor y que además tenemos hoteles cruzando la calle. Por lo tanto, tendremos que ver eso también para poder ponerlo en valor y ofrecerlo como un servicio turístico. No, como una atracción turística. Las atracciones turísticas y los hoteles ya están todos encaminados, ya están todos abiertos. No, no están todos abiertos. Es más, hay muy pocos abiertos y los que están, están en un mínimo de alquiler de huéspedes. Muy poco número de huéspedes. Y bueno, la mayoría están cerrados. Te diría que más del 50% están cerrados. O sea, entonces, es un tema complejo y hasta que la conectividad no se reactive, las grandes cadenas internacionales, muchos de ellos no van a abrir. Pero bueno, esto es comprensible porque tampoco hay un volumen de turistas tan importante como para tanta cantidad de oferta hotelera como tenemos nosotros en Montevideo. Ahora, sí hay y hay hoteles de muy buena calidad, de 4 y de 5 estrellas que están abiertos. Hay hoteles suficientes para esta nueva normalidad y este nuevo poner a andar el turismo interno. Y con esto de que empiece a marchar probablemente también surjan oportunidades para que reabran más hoteles. Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea, ese es el gran sueño. Tenemos una coyuntura también que tampoco podemos desconocer, regional, compleja, pero habrán decisiones que tomar, habrán otras cuestiones. Hay provincias de Argentina que no tienen COVID y que están muy bien. Habrá que pensar cuál es la conectividad en este sentido. O sea, hay que Paraguay, otros destinos. Empieza ya a volar Iberia el 5 de julio. O sea, bueno, habrá que pensar otras cosas. Esto te obliga a la creatividad, te obliga a pensar cosas nuevas. Y lo que es verdad es que el turismo no se termina. El turismo no se termina nunca. Tenemos incorporado ese derecho humano, que es el derecho al ocio. Y que, bueno, si tenemos unos días, si tenemos la plata, lo queremos disfrutar. Elizabeth, perdón. Queremos convertirnos en eso. Para cerrar. ¿Dónde podemos ver o conocer los puntos turísticos de Montevideo para que nos pique el bichito, para decir, bueno, sí, vamos a encaminar el turismo en la capital? Bueno, tenemos nuestra página web, www.descubrimontevideo.uy y tenemos pantallas touch screen en varios puntos de Montevideo, que tocando esa pantalla, una tenemos acá afuera en el edificio, tocando esa pantalla te muestra absolutamente todo lo que tenés en Montevideo. Tenemos los centros de informe, acá estamos en uno, en el que se puede venir y consultar absolutamente todo lo que haya para hacer. Próximamente estaremos inaugurando un planificador inteligente de visitas. Ese planificador inteligente de visitas es una herramienta formidable. Hay pocas en el mundo y nosotros tenemos una. La presentamos en España, en Fitur, en esta última feria pasada. Eso te va a dar, según tus intereses, tu edad, tus ganas y el lugar donde estés ubicado, toda la oferta que tenés y el tiempo que te insume. Es muy, muy interesante. Aparte, es inteligente, va adquiriendo información. Entonces, la verdad que información del destino hay de muy fácil acceso. El Wi-Fi gratuito de la ciudad te deriva inmediatamente que ingresás a la página de Descubrimontevideo y la página de Descubrimontevideo te desplega todo el menú de ofertas que hay en Montevideo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Bueno, ya saben, entonces, si estaban con ganas de tomarse unas vacaciones, lo pueden hacer muy cerquita de casa y en nuestro país, que seguro que se van a sorprender con las cosas divinas que hay para conocer. Sin duda. Tal cual. Sin duda que sí, Camila. Tenemos un país maravilloso. Sin duda que tenemos que aprovecharlo más. Y más en estos momentos que necesitamos también a la ayuda de entre todos. Bueno, muy bien. Vamos a Chile. Sí, esto me salió.